Hola amigos como están, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, el día de hoy les traigo un nuevo video de Fortnite en cual vamos nosotros a hablar si vale la pena o no vale la pena lo que son las nuevas skins del Witcher que nosotros vamos a tener dentro de lo que es el juego de Fortnite y anteriormente te di a conocer cuáles son estas skins, también las nuevas recompensas que nosotros tenemos por la llegada de estas nuevas skins, todo ese contenido ya está subido en el canal en cual nosotros vamos a hablar específicamente en este video si vale la pena o no vale la pena vamos nosotros primeramente a comenzar con unos puntos muy importantes antes de dar a conocer toda esta información quiero invitarte a suscribirte al canal, compartir contenido porque eso ayuda a crecer el canal, muchas gracias a todos los que comparten y se suscriben en cual nosotros vamos a tener lo que son las nuevas skins, tenemos lo que es la primera skin que nosotros tenemos de lo que es de City y como nosotros podemos visualizar esta skin está increíble en cual nosotros tenemos lo que es esta skin y en esta skin vamos nosotros a ver todos sus cosméticos que pertenecen, tenemos lo que es la skin el traje tiene un solo estilo en cual nosotros podemos ver todo lo que es el estilo y también como estilo llamas verdes que nosotros tenemos que sale de los guantes que nosotros tenemos también tiene sus botas, su traje, todo algo muy llamativo que nosotros podemos ver de lo que es la skin como podemos visualizar, habrá algunos que les guste, otros que no les guste lo que es el diseño también tenemos el cinturón que llama mucho la atención que nosotros podemos analizar cada uno de los detalles de esta skin también tiene como una bolsita en la parte posterior que nosotros podemos ver y en lo que es en el lado entonces está increíble lo que es esta skin ahora nosotros vamos a ver lo que es el siguiente cosmético que nosotros tenemos que pertenece a este pack de esta skin en cual es una mochila, esta mochila que nosotros tenemos es como de la espada que nosotros podemos visualizar que nosotros tenemos dentro lo que es en todo este pack que nosotros podemos tener de lo que es de City y como podemos visualizar esta espada está ahí que nosotros podemos ver en cual los detalles tiene bastante llamativos y está muy bien lo que es esta skin, ahora vamos nosotros a ver lo que es el siguiente cosmético que nosotros tenemos que en cual es un digamos un pico que en cual nosotros podemos ver que es la espada que tenemos nosotros como mochila y en cual está increíble lo que es esta espada que podemos nosotros visualizar, ese es lo que es el pico que nosotros tenemos ahora nosotros vamos a visualizar lo que es el siguiente cosmético, el siguiente cosmético que nosotros tenemos es lo que es un ala delta en cual nosotros este ala delta podemos ver lo que es esto de aquí y en cual nosotros podemos visualizar También que en los pies lleva lo que es la espada que teníamos anteriormente Como que le lleva a lo que es a la skin cuando nosotros utilicemos lo que es este ala delta Que nosotros tenemos del pack de lo que es de City Entonces estos son todos los cosméticos que nosotros tenemos de lo que es de pack de City Ahora vamos nosotros a ver lo que son todos los cosméticos de lo que es elote De lo que es de Jennifer en cual esta es la skin de Jennifer Como nosotros podemos visualizar este la skin en cual está muy bien lo que es la skin También nosotros vemos los detalles que son algo llamativos que podemos ver Lo que son las botas, los guantes, lo que es el traje, todo Algo muy digamos antiguo un poco en cual nosotros hacemos referencia O algo que nosotros vemos como en unas películas o series que nosotros vemos Y pues está dedicado a lo que es todo ese vistuario que nosotros podemos visualizarlo De The Witcher Entonces nosotros podemos ver todo esto y el que llama mucho la atención es el collar Que tiene la skin en cual ilumina muchísimo de lo que es este skin Entonces llama muchísimo la atención lo que es su collar Entonces eso nosotros podemos ver todos los detalles de cada lado de la skin Entonces las botas también son los que llaman muchísimo la atención Como tiene todos los detalles que nosotros podemos visualizar de lo que es este skin Entonces para mí también está increíble lo que es este skin Como vemos todos los detalles que nosotros podemos visualizar cada uno de esos Vamos nosotros a hablar lo que es el siguiente cosmético que nosotros tenemos de lo que es la skin En cual es una mochila en cual esta mochila que nosotros podemos visualizar Que nosotros podemos ver de lo que es relacionado a un pájaro De lo que es esta mochila como podemos visualizar Es así y tiene al rato como unas luces que refleja alrededor de lo que es la mochila Esto es la mochila de lo que es de la lote de lo que es de Jennifer Vamos nosotros a ver lo que es el siguiente cosmético En cual el siguiente cosmético es un pico En cual este objeto que nosotros tenemos podemos ver como tipo una lupa Y demás que tiene en la parte superior que nosotros podemos visualizar Y cual hace referencia a algo muy artesanal Antiguamente que nosotros podemos visualizar Lo que es este objeto de pico que nosotros podemos ver Vamos nosotros a lo que es el siguiente objeto En cual el siguiente objeto que nosotros podemos visualizar Es un emote en cual nosotros podemos ver lo que es este emote De lo que es este pájaro que nosotros podemos llamarlo Y nosotros podemos tener dentro de lo que es nuestra taquilla En cual nosotros podemos visualizar de todo lo que es este emote Entonces nosotros ahí podemos ver todos los objetos que nosotros tenemos actualmente Tanto lo que es en el pack de Ciri como también en el lote de Jennifer Entonces nosotros podemos ver lo que son las skins de Jennifer Como podemos ver todos los detalles que nosotros podemos visualizar Cada uno de estos cosméticos que nosotros tenemos Vamos nosotros a ver cuál es el que vale la pena O cuál es el que no vale mucho la pena en lo que es en estos cosméticos Yo creo que la skin de Ciri llama mucho la atención Entonces sería como el puesto número uno Para mí, según mi opinión, según Terio que nosotros tenemos Según los detalles que tiene lo que es este skin A mí me parece muy bueno, muy increíble Por eso le pongo en el top 1 de lo que es estas nuevas skins Porque llama mucho la atención Y también tiene lo que son los detalles que nosotros podemos visualizar Como fuego que sale de color verde dentro de lo que son los guantes Entonces llama mucho la atención lo que es este skin Entonces para mí sería una de las preferidas que nosotros vamos a tener Lo que es este skin de Ciri Ahora nosotros podemos ver todos los detalles que nosotros tenemos Que es esta skin Entonces está increíble lo que es este skin Entonces este skin si valdría mucho la pena Que nosotros tenemos dentro de lo que es esta nueva colaboración De la serie de leyendas de videojuegos Que nosotros tenemos dentro de lo que es en Fortnite De lo que es The Witcher Entonces por los detalles Por lo que tiene esto como fuego que sale de los guantes Todo lo que es espada Toda la decoración del skin En el cual nosotros podemos visualizar Está muy bueno lo que es este skin Según mi opinión, según mi criterio Y también los cosméticos que pertenecen Ya que este skin no viene por separado Viene todo por el pack unido Que nosotros vamos a tener De lo que es estas nuevas skins Que nosotros tenemos dentro de lo que es en la tienda de Fortnite Entonces viene en el pack unido Que nosotros tenemos No viene en lo que es separado Lo que es la skin como en la otra skin En cual nosotros podemos conseguir Lo que es este pack A un valor de 2000 pavos Entonces ya nosotros si tenemos los 2000 pavos Podemos conseguir todo este pack De lo que es la skin Entonces eso nosotros tenemos Y ahora vamos nosotros a hablar Lo que es la siguiente skin Que nosotros vamos a ver Si vale la pena o no vale la pena Lo que es la siguiente skin Ya les di a conocer Que esta skin si vale mucho la pena Que nosotros tenemos Y en cual es la que me llama más la atención A mi según mi punto de vista Ahora lo que es la siguiente skin Que nosotros tenemos de Jennifer También llama mucho la atención Pero no me llama mucho la atención Como es la anterior skin Comparando con la anterior skin Entonces aquí los detalles más importantes Que nosotros vamos a ver Lo que es la skin Es su vistuario En lo que tenemos Por ejemplo en lo que son las botas Y en lo que es en el collar El collar creo que es el punto Que más llama la atención De toda la skin Que nosotros podemos visualizar Ya que tiene algo muy llamativo Que es esa luz Que nosotros podemos visualizar Y en cual también el diseño De la skin está muy bueno En cual también es agradable Todo este diseño de esta skin Pero a comparación De la otra skin Creo que la anterior Llama más la atención Eso ya depende De los gustos de ustedes Entonces ustedes pueden ver Cuál es la que les gusta más A ustedes Ya digo que la skin También está increíble Pero comparando con la otra skin Creo que en el top 1 Y aquí en el top 2 Entonces eso ya pueden ustedes Decidirlo en los comentarios Para que ustedes puedan ver Cuál es la que ustedes prefieren Y también quiero decirle Algo muy importante Ya que esta skin Si se va a poder conseguir De forma individual A diferencia de la otra skin Que solo viene en el pack Este también pertenece a un lote Y podemos conseguirlo Aparte con la mochila Entonces nosotros podemos conseguir Lo que es este skin Tanto lo que es en el lote Que nosotros tenemos A 1800 pavos O si no Lo que es con la mochila Que está a 1500 pavos Entonces ahí nosotros Podemos conseguirlo No hay mucha diferencia Que nosotros podemos conseguir Lo que es este skin Tanto en el lote Como también Solo con la mochila Entonces ahí podemos ver Nosotros los valores De los pavos Que nosotros tenemos Entonces si vale mucho la pena También lo que es este skin Pero ya digo Según mi preferencia Según mi opinión Creo que la anterior skin Pues de Ciri Pues tiene lo que es El puesto 1 Según mi opinión Mi análisis Que nosotros tenemos Ya eso depende de ustedes Entonces lo que son Este skin Si valdría mucho la pena Si ustedes deciden Adquirirlo en la tienda de Fortnite Entonces ya ustedes Es de su opinión Su criterio Si les gusta los diseños Si les gusta la skin En cual ambas Me parecen que están increíbles Pero lo que es la skin De Ciri Para mi parece Que está un poquito Más en el puesto 1 Que lo que es En este skin Entonces Esa es mi opinión Que les quería dar a conocer Recuerden que si van a adquirir Algunos de estos cosméticos En la tienda de Fortnite Pueden apoyar Con el código de creador MartínezJLR En la tienda de Fortnite En cual ayuda un montón Al canal Ayuda muchísimo Hoy sigamos Las 100 personitas Que tengan escrito El código de creador Ayudaría un montón Muchas gracias Por el apoyo Muchas gracias Por ver este video Recuerden que también Les invito a unirse A la membresía del canal En cual es un tipo De suscripción Como existe en otras plataformas Como en la plataforma morada En cual ayuda A seguir mejorando Las herramientas del canal Poderles traer más contenido Y muchas cosas más Agradezco a todas Las personitas Que puedan unirse A la membresía del canal Muchas gracias También todas mis redes sociales Están en la descripción Y en el comentario fijado Y los nuevos videos Que he subido Sobre la nueva recompensa Del Witcher Mostrándote Todas las skins De la tienda de Fortnite Y muchas cosas más Que nosotros estamos subiendo Diariamente En el canal Nos vemos Hasta el siguiente video Muchas gracias Por apoyar con el código de creador Y nos vemos Hasta la próxima